Los médicos ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. La presidenta López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya tres veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final, vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos, pueblos,